Aunque dependamos cada vez más de la información diagnóstica, el embarazo sigue inspirando algunas leyendas y mitos propios, algunas veces descabellados y en otras muy extrañas. Hoy en la Nota de Salud, Juan Camilo Franco Cardona nos hablará sobre los mitos en el embarazo. Y usted, Duber y televidentes, ¿tienen algún mito? La Sección de Salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. En torno al embarazo se tejen diferentes mitos. Hemos encontrado entre ellos el que no se puede aguantar, por ejemplo, una noche de luna, el que no se puede comer X o Y alimento y hasta hemos encontrado el que no se puede montar en moto. Buenas tardes, ¿qué mitos ha escuchado sobre el embarazo? Pues yo lo que he escuchado del embarazo, de que la mujer no debe montar en moto, yo me imagino que debe ser malo para montar en moto en un buen embarazo. Pues sí que hay mucho de la luna que es dañina, que cuando están en dieta, que las enloquece, pues yo no sé. No, pues no, para mí todo normal, a no ser un embarazo de alto riesgo, porque un embarazo de alto riesgo sí tienen que tener ya muchas precauciones, muchos cuidados y todo. Así que es que no salir a los vientos de agua, que ponerse algodón en los oídos, que porque los vientos de agua le dan a uno mucho dolor de cabeza y que se le quitaba ya a uno ya teniendo otro hijo, pues ya no más. Sí, que no pueden montar a caballo y cuidarse mucho, que no tomar como muchas bebidas y eso así. Algunas bebidas calientes que es que les da tabardillo, eso sí es un mito. Que han dicho que es que nos van a arrimar los gatos. Hoy en la sección de salud el doctor Álvaro Serna, ginecobstetra y director de la IPS Santa Mónica, nos hablará de cuáles son los mitos más frecuentes. Uno de los mitos es, digamos, sobre las agrieras. Las pacientes hablan mucho de las agrieras, dicen que es porque le está saliendo el cabello y es completamente falso. No tienen absolutamente nada que ver. Las agrieras ocurren o el ardor en la boca, el estómago o el reflujo o agrieras ocurre porque el vaciamiento gástrico se disminuye por el efecto de la progesterona, que es una hormona que se aumenta con el embarazo. Otro de los mitos es, digamos, va, gira en torno alrededor de las frutas que pueden comer. La embarazada puede comer absolutamente cualquier tipo de fruta, no tiene nada que ver con que sea una fruta ácida o que sea una fruta muy dulce, no tienen absolutamente nada que ver. E igual que otras bebidas, otras cosas como la cola granulada, que hay que suspenderla porque está embarazada y es muy caliente, eso es completamente erróneo. Otro de los mitos es la forma de la barriguita, que si la barriguita es puntuda, es un niño, que si tiene mucha caer es una niña, no tiene absolutamente nada que ver. Eso tiene mucho, eso va directamente relacionado con la forma del cuerpo de la mujer. Hay muchos mitos que si come banano el bebé le va a salir con flema, es totalmente falso. Sin embargo, para obtener consejos médicos sobre el embarazo, debería consultar primero a su médico. Las relaciones sexuales en lo absoluto van a perjudicar para nada al bebé, salvo que la paciente tenga una amenaza de aborto, que tenga una amenaza de parto prematuro, que esté sangrando, que tenga una placenta previa, pues ahí si uno no tenga relaciones sexuales. La actividad física nunca estará contraindicada en un embarazo, salvo que tenga algo que lo pueda complicar, como una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. Disfrute de los mitos, pero hable con su médico antes de hacer cualquier cosa que pudiera afectar la salud o el bienestar de su bebé.